Donde vives hoy, vivirá otro mañana, serán las mismas paredes, Seguramente otra cama, cada lágrima es una historia, cada sonrisa es una victoria, Cada lamento es el fin de un cuento, cada dios es alguien para la gloria, Y así va pasando la vida, cada día y cada semana, Cada mes y cada año, y cada vez con más años, Donde vives hoy, vivirá otro mañana, serán las mismas paredes, Seguramente otra cama, cada historia es un filme, sin premios, Cada distancia es la ruptura del alma, cada problema es una prueba extrema, Cada vida es el final, una causa perdida, y así va pasando la vida, Cada día y cada semana, cada día y cada semana, cada mes y cada año, Y cada vez con más años, donde vives hoy, vivirá otro mañana, Serán las mismas paredes, seguramente otra cama, Cada lágrima es una historia, cada sonrisa es una victoria, Cada lamento es el fin de un cuento, cada dios es alguien para la gloria, Y así va pasando la vida, cada día y cada semana, Cada mes y cada año, y cada vez con más años, Donde vives hoy, vivirá otro mañana Serán las mismas paredes, seguramente otra cama Así es, donde vives hoy, vivirá otro mañana Serán las mismas paredes, seguramente otra cama